Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú había sido mi bandera Tú había sido mi bandera Y te encontré Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba No dudaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!